¡Uf! ¡Está ardiendo aquí! ¡Bienvenidos de nuevo a nuestro canal! Hoy les presentamos... ¡Redoble de tambores, por favor! ¡El desafío del frío y calor! Déjame entrar en este club de lectura. ¿Superhéroes? ¡Amy! ¡Jerry Asito! ¿Hola? ¿Tierra Jerry? ¿Alguien en casa? Ok, chica. ¿Qué está pasando en esa cabeza tuya? ¿Cuál es su problema? ¡Cállate, amigo! ¡Oh! Creo que lo entiendo. ¡Muchachos! ¡Ah! ¡Es Chica Fuego! ¡En persona! Espera un minuto. ¡Es Amy! ¡Eres tú! ¡Eres realmente tú! ¿Amy? ¿Chica de hielo? ¡Oh, por Dios! No creo que haga falta decirlo, pero Jerry está teniendo el mejor día de su vida. ¡Ja! Muy bien, chica hielo. ¿Quieres venir en mi territorio? Podemos jugar ese juego. ¡Prueba y vence esto! ¿Una bolsa de palomitas de maíz? ¡Juego de niños! ¿Con un solo soplido? ¿Qué es esto? Deberías totalmente trabajar en el cine. Sírvete, mi niño bonito. ¡Ja, que mate, Jules! ¡Esa es una chica de fuego para ti! ¡Aún no has visto nada! ¿Y con solo deslizar una mano, las palomitas de maíz de Jerry están? Bueno, están listas para tirarlas a la basura. ¡Rayos! ¡Que comience el juego! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Oye, ¿estamos tratando de estar enojadas la una con la otra aquí? ¡Ah, Fielito! ¡Haz los honores! ¡Gracias! Ahora de regreso a nuestro programa regular. ¡Hora del baño! ¡Yo llegué aquí primero! ¡Discúlpame! ¡Sólo hay una forma! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Vamos, Julie! ¡Wup, wup! Amy, tienes que respetar el juego. ¡Calma! ¡Sólo estoy calentando el baño para ti! ¿Calentando? ¡O la vas a cocinar! ¡Oh, niña! ¡Eso no es un problema para Hielito! ¡No es como si ella se fuera a derretir! ¿Verdad? ¡Oh, cálmate! ¡Incluso su presencia es refrescante! ¡Eso fue fácil! ¿Vas a tener que esforzarte un poco más, Chicafuego? ¡Tan genial! ¡Literalmente! ¡Toma eso! ¡Casi lo olvido! ¿Un baño de hielo? ¡Me estoy enfriando de solo mirarte! ¡Muy bien, Amy! ¡Espúmate! ¡Julie está empapada! ¡Te atrapó la lluvia, eh! ¡Hora de picnic, princesa! ¡Qué picnic! ¡Está lloviendo! ¡Sólo ven conmigo! ¡Y sin preguntas! ¡Está bien! ¿Mochila para usted, señorita? ¡Parece que Mark tiene una sorpresa para Jules! ¡Oh, qué súper, súper emocionante! ¡Hora de irnos! Toma mi mano, no quiero que te choques contra las paredes. ¡Ella va a estar impresionada! ¡Increíble! ¡Justo por aquí! ¡Y sorpresa! ¡Esto es increíble! ¡Gracias! ¡Qué suerte tienes, Julie! ¡Mark, lo hiciste bien, chico! ¡Hay un pequeño regalo que traje para nosotros! ¡Sólo dame un shimmy! ¡Por cierto, te ves hermosa! ¡Mmm! ¡Té y fuego! ¡La forma perfecta de entrar en calor! ¡Esto es tan romántico! ¡Y súper cómodo! ¡Ojalá hubiera traído algo para picar! ¡No temas! ¡Julie trajo algunos malvaviscos! ¡Calientalos, ¿quieres? Creo que Mark hizo la escena demasiado creíble. ¡Eso no es fuego real! ¡Sólo hay una persona para el trabajo! ¡Chica fuego! ¡A su servicio! ¡Ja! ¡Viaje de picnic convertido en hibachi! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Amy! ¡La cantidad perfecta de tostado! ¡Ja! ¡Wow! ¡No hay necesidad de agradecerme! ¡No te preocupes! ¡Julie no lo hará! ¡Otro día más en clase! ¡Ronquemos! ¿Y nos quedamos sin té? ¡Pah! ¡Qué mal! ¡No tan rápido! ¡Amy ve una oportunidad de oro! ¡Julie sabe que no debe confiar en esa mirada en sus ojos! ¡Más té, señor! ¡No estaría mal! En la sala de profesores, Amy está a punto de preparar una taza de té en un tiempo récord. Simplemente coloca la bolsita de té. Necesitarás un poco de agua. Quizás estés pensando, Amy, esa agua está fría. Y a eso decimos, es la mejor de las preocupaciones de la chica fuego. ¡Aquí tiene! ¿Sabes qué? Siempre fuiste mi favorita. ¡Oh, bueno, gracias! Ahora sobre mi F. ¡Y ella salta! ¡Apúrate! Querrá tomar un sorbo en cualquier momento. ¡El té! ¡Está congelado sólido! ¡Jiji! ¡Me encantaría una segunda oportunidad en el examen! ¡Gracias, Ayelito! ¡No hay forma! ¡Es esto un tipo de broma! ¡Hey! ¡Nada bueno en la tele! ¡Nada bueno en su pancita! ¡Tenemos una misión! ¡Vamos a ver el stock! ¡Bam! ¿Cuál es la comida favorita de la chica hielo? ¡Helado! ¡No puedo esperar a que seas mío! ¡No tan rápido! Amy está en la escena para ayudarte a preparar las cosas. ¡Prepárate, Hielito! ¡Hora de ponerse a comer! ¡Qué mal! ¡Qué desastre! ¡Tiremos esto e intentemos de nuevo! ¡Disfruta de tu viaje por el desagüe! ¡Un poco de refresco helado! ¡Buena idea! ¡Sírvelo! ¿Conoces esa sensación cuando te olvidaste de congelar un poco el hielo? ¡Pues Julie no conoce esa lucha! ¡Una agitada rápida es todo lo que necesita! ¡Tadá! ¡Ojalá pudiera ser eso! ¡Casi es hora de relajarse! ¡No bajo la mira de Amy! ¡Estamos jugando con un verdadero poder de fuego aquí! ¿Con la hervida? ¿Alguien? ¿A la de una? ¿A la de dos? ¡Amy se está riendo como una tormenta! ¡Ja! ¡Debería haber sabido quién estaba detrás de esto! ¿Recuerdos? ¡Adiós, cariño! ¡Oh, sí! ¡Por favor, trabaja en la cena mientras estoy fuera! ¡Hmm! ¡Veamos cómo Julie planea acelerar este proceso! ¡Ella pone el pollo justo en el lugar de todos sus bocadillos! ¡La señorita Amy, pensando que está arruinando otro sabroso bocadillo, en realidad hace la tarea por ella! ¡Genia! ¡Absolutamente genia! ¡Mmm! ¿A quién felicito por este pollo perfectamente bien asado? ¡Ese olor es celestial! ¡Vamos a completar este bebé con un poco de cilantro! ¿Puedes decir restaurante de cinco estrellas? ¡Mamá llegó a casa! ¡Hola, Ángel! ¡Se ve increíble! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Ay, Amy! ¡Deberías haber sabido que Julie se daría cuenta! ¡Nuestra reina de hielo se prepara para congelar corazones! ¡Hermosa! ¿Preparándote para el cumpleaños de papá? ¡Totalmente! ¡Genial! ¡Le compré este dulce globo! Algo me dice que Julie olvidó un regalo este año. ¡Papi! ¡Un momento! ¡Hablando de un regalo de última hora! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños! ¡Te conseguí esta escultura de hielo! ¡No tan rápido! ¡Es mi regalo! ¡Ten! Lástima que la señorita Flamas no puede soportar el frío. ¿Sabes lo que papá quiere para su cumpleaños? ¡Que ustedes, chicas, limpien este desastre! ¡Algunos poderes de telequinesis serían muy útiles en este momento! ¡Cuidado! ¡Quida una última cosa por hacer! ¡Pas los honores, Amy! ¡Wush! ¡Hey! ¿Quién ganará? ¡Están fuera de aquí! No contaría con una disculpa. ¡De vuelta a los cómics! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Eso sí que fue divertidísimo! ¡Esperamos que lo hayas disfrutado! ¡Por favor, suscríbete y presiona el botón de la campanita si quieres ver más de nosotros! ¡Hasta la próxima! ¡Firmado la pandilla!